Porque nada imposible para Dios, la gracia del Señor con todos ustedes, queridos hermanos. Bienvenidos al Santo Evangelio para este día. Vamos a recibir la Palabra de Dios en actitud de oración, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir. ¿Cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Amén. Les comparto el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, versículos 25 al 37. En aquel tiempo se presentó un letrado y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El letrado contestó, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo, Bien dicho, Hace esto y tendrás la vida. Pero el letrado, queriendo aparecer como justo, preguntó a Jesús, ¿Y quién es mi prójimo? Jesús dijo, Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo murieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino, y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje, llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas y echándoles aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó dos denarios, y dándoselos al posadero, le dijo, Cuida de él, y lo que gastes de más, yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? El letrado contestó, El que practicó la misericordia con él. Dijo le Jesús, Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Se acerca un letrado a preguntarle a Jesús, una pregunta fundamental que todos nosotros debemos hacernos cada día. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor Norse devuelve la pregunta. Bueno, ¿tú qué sabes? ¿Qué dice la Sagrada Escritura? Y el hombre respondió correctamente. Esto dice la Escritura, Amarás al prójimo, amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Le dijo Jesús, Bien dicho, Practica lo que ya sabes. Es decir que Jesús hoy nos está diciendo que no basta con saberlo. No basta con tenerlo acá en el entendimiento. No basta con tener catequesis. Creo que la mayoría de nosotros, todos, fuimos a catequesis un día. Tenemos la doctrina básica para salvarnos. Pero es como el que compra el libro y no lo lee. Es como la persona que compra un medicamento costoso y no lo consume. No va a hacer efecto. Asimismo, la doctrina que poseemos, la doctrina cristiana, es un tesoro que nos da las pautas para la vida eterna. Pero si no la practicamos, si no practicamos la doctrina, si no practicamos lo que conocemos, entonces de nada sirve. Hay que practicar. Ya lo decía Jesús de los fariseos. Hacer lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque ellos predican y no aplican. Es decir que debe haber un equilibrio entre lo que yo creo y lo que yo practico. Debe haber una perfecta armonía. Y en esa medida yo tengo que actuar cristianamente cada día. En esa medida yo tengo que vivir el mandamiento del amor, que es el principal, que es el más importante. Amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí mismo. ¿Y qué significa amar? Amar no es una emoción, amar no es un sentimiento. Amar no es una palabra. Amar es una actitud de vida. El sacerdote y el levita pasaron de largo frente al hombre que estaba medio muerto al borde del camino. Pero el samaritano, dice la Sagrada Escritura, que sintió compasión. ¿Y qué es la compasión? Es dejar que el corazón se compadezca del dolor ajeno, de la necesidad. El corazón se siente inclinado al bien, inclinado a practicar el amor. Todo cristiano está llamado a esto. Cada uno de nosotros estamos llamados a tener un corazón que se conmueva ante la necesidad humana. ¿De qué nos sirve tanta doctrina? ¿De qué nos sirve conocer la historia del Hijo de Dios? ¿De qué nos sirve ir a la iglesia? Si al final de cuentas no practicamos lo que profesamos cada domingo. Ya lo dice el apóstol Santiago, enséñame tu fe sin obras, que yo con mis obras te enseño de qué está hecha mi fe, que yo con mis obras te enseño cuál es mi fe. Qué bonito eso. No necesito decir nada, solo mira cómo actúo. También lo decía Gandhi, que cuando leyó el Evangelio, la Sagrada Escritura, se dio una entusiasmada tan tremenda hacerse cristiano, hacerse bautizar. Y dice que cuando vio a los cristianos cómo vivían, se desanimó. Qué difícil eso, qué duro. Nos cae el balde de agua fría. Porque hablamos muy bonito, porque decimos en teoría cosas muy interesantes, como lo dijo el maestro de la ley. Ah, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios y todo con una precisión. pero Jesús le deja entretene. Pero Jesús le deja entrever que él no lo está practicando. Practica lo que dice la Escritura. Anda, dice al final, después de enseñarle la parábola, dice, anda y haz tú lo mismo. Porque ya te sabe la doctrina, pero no la practicas. ¿Cuántas personas se habrán limitado de ser cristianas, de ir a la iglesia porque nos han visto actuar de una forma incorrecta? Es una reflexión que yo debo hacer. ¿A cuánto se ha alejado del camino de Dios? Por mi falta de santidad, por mi falta de honradez en mi fe. Y ser honrado en mi fe significa ser una persona que es justa, que es correcta, que lo que predica lo aplica, lo hace. Y lo más especial, no le resta valor al cristianismo con sus acciones, no le roba la fe al que está más débil. Pidamos esta gracia tan especial de que nuestro corazón se conmueva, de que nuestro corazón empiece a practicar. Ya lo decía mi fundador, que la conversión mide 20 centímetros y es la distancia del oído, de la mente, de donde razono al corazón. 20 centímetros y es la distancia más difícil de recorrer porque fácil es hablar, difícil es actuar. Pidamos esa gracia hoy, que nuestro corazón se conmueva ante la necesidad humana, que nuestro corazón empiece a practicar la verdadera vida cristiana. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes y les bendigo en el poderoso nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día para todos. Si no te has suscrito al canal, regálanos tu suscripción. Nos haces mucho bien al acercarte a nuestra evangelización. Que estén todos muy bien. Gracias por ver el video.